Bueno, buenas, ¿qué tal? Adelante. Héctor. ¿Tiene más sondas que la senadora? ¿Va a tardar mucho? Sí. ¿Qué tal? Dale. Buenas. ¿Cuándo uno va a salir ahora? Ajá. Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Miguel. Él sale al final cuando ya no está. ¿Siempre en los 14? ¿Siempre en los 14? ¿Qué hizo? Sí. Gracias. Gracias.